El Departamento de Córdoba, en lo que va ocurrido del año 2021, según el Instituto Nacional de Salud, ha notificado un total de 3.667 casos de malaria no complicada, correspondientes al 12.6% del total de casos en el país. De ese total, 742 corresponden a malaria tipo falciparum, 2.913 casos a tipo vivax y 12 infecciones mixtas. Según el INS, Córdoba se mantiene en situación de alerta, al ser el tercer departamento del país con mayor incidencia de casos de malaria, enfermedad causada por un parásito que se adquiere cuando un mosquito infectado pica a un huésped humano. Los síntomas incluyen escalofríos, son muy parecidos a los de la gripe, pueden ocasionar vómito, fiebre, diarrea e ictericia y se diagnostica mediante una prueba de sangre. Si la enfermedad no es tratada a tiempo, podría poner en riesgo la vida, sin embargo, existen medicamentos para combatirla a tiempo. Es transmitida por el mosquito de género Anopeles, comúnmente hallado en áreas tropicales. De este, existen más de 460 especies reconocidas y 50 de ellas transmiten diferentes parásitos del género plasmodium, causante de la malaria humana.